Bueno, gracias por la oportunidad. Estoy contento porque estamos en lo que nos gusta, que es el ciclismo. Y ver la edición 34 de la Vuelta de la Cofa Cero de Oro es para nosotros, para la Federación, de mucha satisfacción. Esperando que esto culmine como hasta ahora ha estado sucediendo con el éxito, ¿verdad? Ya se hizo la edición de la BMX, que fue todo un éxito, la familia se integró. Aquí vivimos este sábado en el Parque Mirador, como la familia se ha integrado. Tenemos una buena participación, excelente participación del país entero. Y nos sentimos muy contentos y satisfechos con esta edición 34 de la Copa Ciclítica Cero de Oro. Esperando que el día de mañana, que es la culminación final en la modalidad de BMX, de Mountain Bike, perdón, siga siendo un éxito como hasta ahora. Nuestra evaluación es excelente. Felicitamos a la Asociación de Ciclismo del Distrito Nacional, a Emilio Valdés, su presidente, quien se ha empleado a fondo para que este evento tenga este esplendor, esta organización, que no falte nada. Y para nosotros, como le dije, es de satisfacción ver que esos dirigentes se empeñen 100% para que este tipo de carrera sea un rotundo éxito. Sí, efectivamente. La Copa Cero de Oro es un evento que lo espera el país entero, que tiene su tradición. Esto es un evento nacional, donde cada quien pone de su parte las asociaciones del interior para atraer a sus atletas. Muy buenos días. En nombre de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, queremos extenderle nuestro reconocimiento a todos los deportistas, ciclistas que han participado el día de hoy en la 34ª Copa Cero de Oro. Atletas de primerísimo nivel. Y, por supuesto, reconocer a aquellos que ganaron en esta competencia, deseándoles lo mejor de lo mejor en las próximas carreras. Por supuesto, desde APAP, reconocer y reafirmar nuestro compromiso en el patrocinar y apoyar la 34ª Copa Cero de Oro desde hace más de 34 años. Felicitar también a la Asociación Ciclística del Distrito Nacional por la organización del evento. Muchas gracias. Saludos. Quiero felicitar a todas las asociaciones que han reparlado este evento. Unos 300 ciclistas han participado en este evento que concluyó en esta mañana aquí en Mirador del Sur. Quiero felicitar a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos por los 34 años. Sin mancar, han reparlado este gran evento. Y queremos darle la gracia por todo eso, por los 34 años que siempre nos han apoyado. Y quiero felicitar a los ganadores de dicho evento. Y quiero también felicitar a la organización de la Asociación del Ciclismo del Distrito y a Joder Blas como presidente de la Federación por el respaldo que nos han dado en dicho evento. Quiero saludar y agradecerle a la gente de Salud Pública y a la gente de Obras Públicas por darnos el apoyo tanto con la ambulancia y con los paramédicos para cada ciclista que se haya caído aquí o se vaya a caer, nosotros darle el apoyo médicamente a ellos. ¿Qué más quiere que diga? ¿Tú puedes hablar sobre la participación de los atletas? ¿Qué tal lo viste? Bueno, la participación es creo que una súper participación. Aquí ahora mismo hay un corredor que va a representar el país en campeonato mundial de ciclismo y está participando aquí el acero de oro de aquí de República Dominicana. Va en representación de 11 millones de habitantes que tiene República Dominicana aquí. Por haber participado en este dicho evento y que cuenten conmigo. Y lo malo me lo pueden decir, que lo bueno, yo no aprendo de lo bueno, sino de lo malo. Algo que haya que corregir me lo dicen a mí y se lo agradezco a todo el mundo. Gracias por todo y gracias a la Asociación Popular de Ahoro y Prétamo por habernos apoyado. Dichos eventos, porque se hizo UMX y se hizo Mountain Bike y la ruta también se está haciendo. Gracias a la Asociación Popular de Ahoro y Prétamo por darnos ese apoyo. Quisimos hacer tanto el BMX como la Mountain Bike para abrirle más el abanico a la Asociación Popular de Ahoro y Prétamo que siempre nos ha dado apoyo y queremos involucrarlos más en todo lo que tenga que ver con su club. Muchas gracias por todo. Quiero también darle la gracia a la prensa escrita, televisiva y radio y a todos los periodistas que siempre me han apoyado a nivel nacional e internacional. No tengo con qué pagarle eso, porque eso para mí es sumamente, sumamente importante y muy agradable. Muy agradecido estoy yo de todos los periodistas que siempre me han apoyado. Y cuenten conmigo y tiren para adelante.